Música Muy buenas a todos chavales, estamos en Destiny otra vez tío Otra vez en Destiny porque han sacado una pedazo de actualización de la hostia Eh... lo primero Os muestro, ¿vale? Nos vamos aquí a personaje, tal Bueno, os voy a enseñar un poquito, ¿vale? Aquí tenéis una antigua arma de crota Otra antigua arma de crota Que ahora explico el porqué de ella Seguramente la habréis visto por ahí Y otra antigua arma de crota, pero excepcional, ¿vale? Lo han puesto así porque le han salido de los huevos Porque como tiene daño elemental Iba a estar muy cheto Y la han puesto amarilla Para que no nos podamos poner galarjón y su puta madre Porque... no Ah, y el hambre de crota Que es importante también Para poder ir intercalando con estas dos En fin Esta... El abismo necrótico Se llama aliado de... El violón No sale ahí el hijo de puta En fin Sale ahí Y nos lo da Esta aventura ¿Qué pasa? Yo ya la tengo un poco más avanzada Pero que tampoco creéis que tanto Han sacado muchas cosas Muchas, 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 muchas cosas Por ejemplo Este puñetero libro Yo lo tengo a nivel 4 Y no sé yo si completaré el libro completo Esto voy a ir comentando un poco Esto es básicamente Hacer las aventuras de Destiny Todas las aventuras ¿Vale? Esta... Hacer una aventura Del principio ¿Vale? Historia... Todas las historias de Destiny De aquí a... A la... A los señores de hierro Con Titán Bajas con Titán Y la pesca ¿Vale? Por ejemplo Aquí con el cazador He hecho unas pocas Con el hechicero Ya va mejorando Lógicamente Porque es mi personaje Principal Asaltos Que hay unos pocos Este es ocaso Asaltos ocaso ¿Vale? Están los dos ahí intercalados Crisol Que es una puta mierda Crisol Pero bueno Crota Hemos acabado con Crota Y esto es una putada Porque lo hicimos ayer Y fijaos Buah No voy a decir más barbaridades Pero Un segundo ¿En serio Bungi, tío? Bueno No pasa nada Ya lo haremos Ya lo haremos Ya lo haremos En fin Esto es completando Todas también Emblemas obtenidos De incursión ¿Vale? Y aquí están Todas 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 Las putas Las putas Rays Esta semana Crota La semana que viene O cámara de cristal Oryx O Furia de las máquinas Veremos a ver Aquí Aquí Espetro 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 Oro En eventos públicos Los besos de Shiva Fragmentos Tal Encontrar una cosa Revolver los restos Doy una pista Están en la tierra Las facciones Con un solo Personaje Esto sí que es Una gran Gran Putada Porque yo tengo El de la órbita Muerta Pero estos no Llega el nivel 5 De estandarte Y Cómo no Cómo no Cómo no Iban a poner Fucking Osiris Fucking Osiris Tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Joder No importa No completaré El libro Pero Tendré Casi todo Y lo que hoy va diciendo En el abismo necrótico Si hacéis Algún asalto Algún caso Que Tenga que ver Con La colmena Al matar Caballeros Ogros Magas O bichos feos Gordos Os suelto una bolita blanca Que os da Una cáscara Que es la cáscara De ese arma Con ese arma Tenéis que matar La calla Y gente De la colmena Y tal ¿Vale? Entonces cargáis Tal No sé qué Y bien Vais a hablar Con el Fucking Orador Os sigue dando Cosas de la aventura Hablaráis con Erismore Os da cosas De la aventura También Y llegáis Hasta aquí Al hablar Con Erismore Llegáis Hasta aquí ¿Qué pasa? Que hay que hacer Crota Atravesar el abismo Que es lo del puente Matar a Crota Y matar a Ómnigo En plan 320 de luz O sea que No hay ningún problema Atravesar el abismo Nos falta Porque La misión Me la dio después Y tal Pero bueno Y esta aventura Es una aventura Que te la da Ahora La era del triunfo Me cago en Su puñetera Nación ¿Qué pasa? Que a quien no le guste Crisol Cuando llegue al Paso número 8 Te meten Crisol A la fuerza Y no es hacer Un par de Contratos Como dice aquí Que son estos Busca En busca De la gloria ¿Por qué coño Tengo yo que echar 7 partidas De supremacía Matar a 50 tíos Vas acreditadas Insignas negadas ¿Por qué? No tío Pero bueno Para ver que coño Da esta Fucking aventura Habrá que hacerlo Pero No se quedáis Porque el otro Es de control Y son otras 7 partidas Obligadas Más Que si no lo completas Hay que seguir Hay que seguir Jugando a Crisol O sea que Bueno En fin Y poco más Tiene esta Esta nueva Era Como así lo llama Porque hay que hacer Presidio de los ancianos Que la han subido Al 390 No cambia nada No han subido La luz Se queda la luz En 400 Pero esta semana Aquí como sale Lo veis Incursión de la semana Es la de crota Si o si La semana que viene Será otra Lo que pasa es que No se si se podrá hacer La de crota Y la nueva No se si lo desactivaran O lo dejaran Activo Ahí lo dejo Porque no lo se Pero bueno En fin Siguiente video Crisolete Vale Así que nos vemos En el siguiente Chicos Espero que Os haya gustado Un poco Así de resumen Rapidísimo Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós